El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, podría firmar en las próximas horas un proyecto de ley aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes para imponer sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. La legislación suspenderá visas y congelará activos en territorio estadounidense de miembros del gobierno venezolano identificados como responsables de atentar contra los derechos elementales del ser humano. Un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato confirmó a la agencia de noticias Associated Press que el presidente Obama planea firmar la legislación. El senador republicano Marco Rubio dijo que la ley pondrá fin a los días en que funcionarios venezolanos violaban los derechos humanos y luego pasan sus vacaciones en Miami, Florida.